Así que quiero que me sigan con un muy fuerte aplauso. ¡Date a Argentina! ¡Feliz Buenaventura! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Eso! ¡Excelente! ¡Ah, no, no! ¡Fumaron marihuana! ¡Bien! Reflejos rarísimos que están teniendo. Perfecto, no pasa nada. Yo la disfruto. Yo me llevé de Argentina, accidentalmente, a Uruguay. Sí, no me di cuenta. No, abrí... Llegué a Uruguay, abrí la mochila y saqué y fui como... ¡Wow! ¡Soy un narco! Hice el peor narco del mundo. Me llevé marihuana a Uruguay. Donde es legal. No tiene sentido esto. Está todo bien ahí. Es como llevarte pedofilia al Vaticano. ¡Pumba! ¡Uey! ¡Arrancó con toda! Che, no, hace poco estuve en México porque es mi... ¡Ey! Sí, es mi país favorito con una X en el nombre. Lo siento, Luxemburgo, pero eso sí. Hice el tour por las pirámides y siento que aprendí un montón de todo lo que hicieron los egipcios. Y... Y eso sí. Esto... ¿Saben? Ahí está. Paren que se me fue la mierda el reloj. Ahí está. Bueno, vamos a... Esto es así. Me voy a sacar el reloj y va a estar todo bien. Entonces, voy a blanquear algo, porque eso sí. Tengo acá mis chistes anotados. Ustedes por ahí no los ven. Y no me puedo lavar la mano. Así que probablemente me agarre coronavirus. Eso es... No sé lo que va a pasar. No, porque... ¿Saben? A veces me pasa que... Que a la gente le... Cuando le digo que soy vegano, piensan que les trato convencer de algo. Y para nada. Es más, quisiera desalentarles del veganismo. ¿Saben? ¿Saben qué se siente? ¿Vieron cuando van a una casa que no es la de ustedes? Una casa ajena. Y abren la heladera. O la nevera. O el refri. O como verga le digan. Depende de dónde son. Ese bloque que tienen en la cocina. En el que hacen menos frío que en la calle. Y hay una botella de Sprite. Y la toman. ¿Y es agua? Bueno, eso sí, ser vegano. Todos los días. Sí, datos. No se sabían. El cilantro le saca el 70% de los metales que tiene en el cuerpo. Es re loco eso. El cilantro te saca los 70%. Y es un dato que se sabe ahora. Por la ciencia. Digo, es muy loco porque hubiese sido por ahí súper útil en otra época. Por ahí en el medioevo. Ir a otro soldado y decirle. Che, probá un poquito de esta planta. Mmm, qué rico que es. ¿Dónde está mi armadura? Y... No sé, no sé. No se preocupen. ¿Saben? No, está bien. No pasa nada. Que... No. Yo me aplaudo solo siempre en mi casa. Que la... No les necesito para pasarla bien. Que... No sé si sabían. A mí me flashea. En realidad el vudú. Me flashea mucho la magia vudú. Los muñequitos vudú. Porque siempre son para una maldad. Siempre que alguien agarra un muñeco vudú es como... Ah, mirá, con los alfileres te voy a arruinar todo el bronceado. Y es como... Como... No hay vudú buena onda. Vudú positivo. Estoy diciendo. Que alguien sale, por ejemplo, a la calle y dice... Uy, pensé que estaba desabrigado. Pero la verdad que siento bastante bien. Sí, yo te puse una bufandita. Alrededor con un cordón. Ay, muchas gracias. No, no, por favor. O sea, en el otro día estaba en un parque y me parece una locura. ¿Vieron las estatuas? Esas que hay como un caballo abajo y un señor arriba. Porque ese es el orden correcto. Al revés, está mucho mejor, pero es como mucho más difícil de retratar. Y hay un código que está establecido que si es que el caballo tiene una pata levantada es que el tipo que estaba arriba se murió de una herida en el campo de batalla. Si el caballo tiene las dos patas levantadas es que el tipo que estaba arriba murió en el campo de batalla. Y si tiene las cuatro levantadas es que era un caballo volador. Fíjense, es una locura. Bien. ¿Saben? Atropellaron a mi abuela. Les pido que me respeten, por favor. A mí y a mi familia. Atropellaron a mi abuela. Pero fue una desgracia con suerte. Porque camino al hospital me encontré 50 dólares. Pero qué mal día que tuvo mi abuela. Porque no solo la atropellaron, sino que además perdió 50 dólares. Ok. ¿Saben? Me quiero tatuar un Rolex en la mano. Pero no me alcanza el dinero. Así que probablemente me tatúe una imitación. Porque... No, es toda una cuestión de contexto para mí. Como cuando uno dice... Mmm, con juguito. Claro, está muy bien si te acaban de servir un bistec. Pero está muy mal si te acabas de tirar un pedo. ¿Saben? Sufro... Sufro de depresión. Calmate, tengo muy poco tiempo. Gracias. Yo también me aplaudo. No se preocupen. Gracias. Igual te agradezco mucho de tu actitud. El resto se puede ir a la mierda. Pero vos habías arrancado algo increíble. No. Sufro de depresión. Y esto es un consejo que me gustaría darle a... Si alguien más sufre de depresión. Lo que me gusta hacer cuando me deprimo es agarrar una Biblia. Y tachar todos los lugares donde dice Jesús. Y escribo mi nombre arriba. Y después la leo y digo... ¡Wow! Soy re buen tipo. De golpe Félix se puso a reproducir panes para todo el mundo. ¿En serio es eso? No me acuerdo. Debería estar súper borracho. Con todo el vino que dice que antes era agua. Eso pasó hace mucho tiempo. Hace... 2000 años antes de Félix. Pero... ¿Saben? El otro día estaba en una fiesta y conocí a una chica. Y le dije... ¿A qué te dedicas? Y me dijo... Estudio leyendas urbanas. Y después la quise agregar a Facebook. ¡Y estaba muerta hace 7 años! Eso me parece un chistazo. Pero está bien. No pasa nada. No pasa nada. ¡No, no, no! Está bien. No, no. No se preocupen. Yo esperaba más de ustedes. Y ustedes esperaban algo más de mí. Así que como que estamos a mano. No se sabían... Jack Nicholson se enteró que la mujer que él pensaba... que era la madre era en realidad la abuela. Y la que él pensaba que era la hermana mayor era la madre. ¿Lo sabían esto? Sí. Gente que sí, gente que no. Bueno, ahora lo saben. Y si no, lo pueden chequear. Está en internet. Así es como me enteré yo. No es que estaba en el banco y de golpe como... Jack Nicholson. ¡Sí! ¿Sabes? Mi madre es mi gran madre. Y mi hermana es mi madre. ¿Qué? No puedo creerlo. Sé, es increíble. Sí. Soy tu fan de uno número uno. No, 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 Félix. Soy tu fan de uno número uno. Gracias, Jack. Le dijeron que la madre era la abuela y la hermana mayor era la madre. Digo, en ese momento, en el que destrozaron por completo su universo. ¿Por qué no la siguieron un poco? Por echar unas risas. Bueno, dijeron, sí, sí. Y la hamburguesa que estás comiendo es de soja. ¿Qué? Sí, sí. Y tu verdadero tío es ese banquito. ¿Qué? ¿Cuánta info? ¿Cuánta info? Me voy a ir arriba a mi habitación a procesar todo esto. No, no, ese es el baño. Tu habitación es la de abajo. ¿Qué? Tu verdadero nombre es Nick Jackolson. ¿Qué? En realidad son mexicanos. ¡Chinga tu madre, cabrón! Bien. Eso es todo por mí. Soy Félix Buenaventura. ¡Bien! ¡Gracias! Dale like, compartí, comenta. Ponlo de fondo mientras haces el amor. Hay más videos, ¿ya los viste? ¡Gracias! ¡Gracias por ver!